¡Suscríbete al canal! ¡Y juntos tú y yo la pasaremos bien! ¡Oh, pues ningún perro es perfecto! Oigan, Doggy y Pony, esta noche hay micrófono abierto, ¿lo harán? Pero Misty, ¿quién es micrófono? El micrófono es para cantar, y que esté abierto significa que cualquiera puede subir al escenario a cantar, hacer bromas o leer un poema Bueno, yo toco el acordeón Y este Pony toca el piano ¡Anótanos! ¡Muy bien! Dog, ¿y si esta es nuestra misión en la vida? Sí, podríamos ser músicos Y tocar en Unicity Y ver batidos de banana en nuez boscada ¡O algo nuevo! Oh, oye, ¿es una lástima que dejáramos nuestros instrumentos en fiel de arco iris? Sí, los acordeones y los pianos no crecen aquí en los árboles Al menos no aquí en Unicity ¡Pero mira! ¡Oh, oh! ¡Una tienda de música! ¡Creo que iremos de compras! Bienvenidos al jardín musical de Melody Yo soy Melody Aquí tenemos una regla No toquen los instrumentos sin... Preguntar Lo siento, Melody ¿Puedo ayudarlos? Estoy buscando un acordeón Esos que aprietan y hacen... Sí, sí, lo sé Tenemos tres ¿De verdad? ¿Pequeño? ¿Mediano? ¡Y grande! ¡Eres muy buena! Gracias Soy dueña de la tienda ¿Y bien? Ah, me lo llevaré El pequeño Buena elección ¿Y tú? A mí me gustaría un piano Tal como el que tenía en casa Era una belleza blanca Con un candelabro de plata encima Tenía un taburete de tercio pelo rojo Con unas lindas ruelitas ¡Oh! ¡Qué adorable! Gracias Pero no tenemos eso ¡Qué pena! ¿Y quién tienes? Ah, solo este viejo Roñoso piano ¿Y por qué lo llamas un piano roñoso? Roñoso, roñoso Ya veo Lo llevaremos ¿Sí lo haremos? Pony, el micrófono abierto es hoy Debemos comenzar los ensayos Muy bien Si tú lo dices, Doc ¿Envueltas? Eso no será necesario Gracias Doc, este viejo piano es bla, bla, bla Y también bla Servirá, Pony Sé que estamos algo oxidados Pero con práctica Lo haremos bien esta noche ¿Práctica? ¿Te refieres a cuando hacemos lo mismo Una y otra y otra vez? ¡Aburrido! Practicar no es aburreído, Pony Y cada vez que lo hacemos Mejoramos un poco Solo intentemos lo, ¿está bien? Y uno, dos, tres Ups, lo arruiné Y... ¡Oye! El espectáculo es más tarde Paloma Está bien, Pony Arruinar no es parte de la práctica ¿Recuerdas cómo solía tocar mi piano Mágica y perfectamente ¿Era Jan Fiorno Arcoiris? Sí, Pony ¡Oh, yo era especial! Eso sí que era la perfección Sí, lo era Pero, si vamos a tocar en el micrófono abierto de esta noche Debemos practicar Doc, acabo de tener una idea Practicaré yo solo Y tú búscanos un vestuario para esta noche Sí, pero, Pony Lo mejor debería decir Por favor, tráenos el vestuario para hoy Ya sabes ¡Tráelo! Perros Estoy seguro de que a Doc no le importará Si perfecciona un poco este viejo piano Mágica será Hagan que ese piano El vestuario de Arcoiris sea ¡Oh, piano! Vamos y toquemos la mejor y más perfecta música juntos ¡Y uno, dos, tres! ¡Guau! ¡Sí! ¡Sí! Y así es como debe sonar el piano cuando lo toco ¡Oh, soy muy bueno! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oigan! ¡Mis muslos de video se transforman en paquetas reales! ¡Qué radical, amigo! ¡Uno, dos, tres! Puey y strut ¡Tocan el baño! Esta va para ti, mi querida madre Esto no es cierto, perdónenme, pero algunos estamos tocando música exquisita aquí Miren que vestuario, te conseguí un Pony, ¿acaso usaste magia? No, ¿cómo te atreves? ¿Yo? ¿Usar magia? Di una sola buena razón para sospechar que usé magia Pony transformó nuestros monociclos en vallos, usando magia Muy bien, ¿qué es ambos? ¿Dog? ¿Pony? ¿Este desastre musical es suyo? No Bueno, pues entonces, les voy a dar una entrada para mi alto de esta noche Pero antes, veamos qué pueden hacer con este desastre en el barque Está buena de control Me muerdo vos que Silas tiene razón, hice un desastre musical ¿Qué podemos hacer, Doc? Ya sé, Pony, vamos a regresar a estos instrumentos musicales de inmediato ¡Abre el piano! ¡A comer! Les demandaremos sus cosas pronto, Chloe y Zoe Lo siento, Alfonso, el solo de batería ha acabado ¡Saila! ¡Un saxo es un milagro! Pero es hora de guardarlo ¡Oh! Algo está pasando ¡Pequeño! ¡Grande! ¡Pequeño! ¡Grande! ¡Pequeño! Toma una decisión, piano Pony, ¿por qué usaste magia? Ya sabes tocar el piano, solo necesitabas practicar un poco No sé, pero quería que mi música fuera perfecta, tal como era en Fior de Arcoiris Pony, nadie es perfecto en Unicity ¿Ni siquiera yo? Ni siquiera tú, pero si nos esforzamos y practicamos mucho, lo haremos bien hoy Supongo que tienes razón, ¿vamos a practicar? ¡Vamos! Oye, lo hacemos muy bien Ese asunto de practicar sí funciona, ya podemos tocar frente al público ¡Pony! ¡Nuestro espectáculo! ¡Comenzaremos de inmediato! Bueno, ¿qué estamos esperando? Será mejor que llevemos estas cosas ¡Arrepiado! ¡Aquí vamos! ¿Por qué Fuyo de Ule atravesó la autopista? ¡Porque necesitaba apoyo! ¡Gracias Irma! ¡Eres un éxito! El siguiente acto es de Doggy Pony ¿Dónde están? ¡Aquí estamos! ¡Dejenos pasar, amigos! ¡Doggy Pony! ¡Llegan justo a tiempo! Bueno, a nosotros nos gusta llamar la atención Hemos preparado una pequeña canción para ustedes No es perfecta, pero... Bueno... ¿Quién lo es? No digas nada No iba a hacerlo ¡Oh! ¡Eso es extraño! ¡Sí! ¡Abre la tapa! ¡Oh, sí! ¡Trajimos estas cosas para ustedes! Aquí hay un silbato de guantabosque Dos monociclos Oye, Pony, dame una mano Y finalmente, un carrito de hot dogs Pásalo para atrás, por favor Bueno, ¿Listo, Pony? ¡Listo, Dog! Lo ruinas todo a la perfección Derramas tu batido a la perfección Tus imperfecciones son para mí Perfectas, mi perfecto Pony Si la persigues, no la vas a atrapar Y la cubeta no puede sacar Estos problemas, un príncipe te harán Mi perro sapo serás Perdiste llaves Así es Comeste queso Así es Los dos juntos somos imperfectos Perfecto eres para mí Perfecto espantas moscas Perfecto con tus mamas Perfecto los cruzas así Perfecto tú te mascas Así eres perfecto Para mí Nadie es perfecto Dije perfecto, ¿no es así? Dijiste perfecto Bueno, Pony, viejo amigo Somos músicos Sí, qué sigue ahora ¿Oíste eso, Pony? ¿Quieren que cantemos más? Y queremos seguir cantando Así que Cada día Algo nuevo A ver Pusos Pusos Versión en español Doblajes internacionales Tint Santiago, Chile Uno, Pedro Fue otra Tint Bien Tint 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 Tint